Hola amigos de Arena Lucha, estamos con... Fuerza Guerrera Jr. Cuéntanos un poquito, ¿qué vienes a hacer al Museo del Jugado? Pues fuimos invitados por Lola González, personalmente es... ...y ya estamos aquí, así es de que todo es un rollo, pero ya estamos fuera de pandemia, casi casi. Así es de que, vamos, ya tenemos un restaurante que abrimos en mera pandemia, donde los vamos a invitar a que vayan y hagan una entrevista. Sus chingados tacos del fuerza se llama, ya te imaginarás. ¿Han de estar sabrosos? Deliciosos, tenemos hamburguesas, hot dogs, papas, tenemos un sinfín de cosas más, 150 productos. ¿Ya te quedan? Ya, abrimos todos los días, de martes a domingo, de 11 a 11. ¿En dónde se encuentran? Ciudad Nesa, Hualcoño, calle 10, número 60, con una proveniente, Ciudad Nesa. Orgullosamente, Nesayorkense. Ya saben amigos de Arena Luchas, ¿dónde están las mejores hamburguesas y los mejores tacos? Vayan para allá. Hola, cuéntanos un poquito, ¿qué productos traen el día de hoy? Ahorita venimos con más, mira, traemos una cerveza personal, que es una cerveza que estamos haciendo nosotros, que es, esta es una hipa, que es una cerveza clara, tiene 6.4 grados de alcohol, tiene sabor de maracuyá, piña toronja, y tengo una porte, esta es la oscura, que esta tiene una... 5.4 grados de alcohol, y tiene este... esta vale 100 pesos, ya nada más este... y es la porte 5.4 grados de alcohol, y es una cerveza oscura, tiene... ¿cómo se llama? Este... chocolate y café. Ay, qué lindo. Muy delicioso. Muy delicioso. Hasta se me hace agua en la boca, bueno, también que no se me hace agua en la boca, es decir, haciendo comida y alcohol, ¿verdad? Claro. Proyectos, eventos, asaturo. A partir del 19 de junio, vamos a empezar a hacer funciones cada 3 semanas, en Calle de las Flores, número 14, él es Fran, él es Fran, ven Fran, por favor, eres este, eres mi socio, tenemos ciertas funciones, eres todo. Pues es un autocine, entonces empezamos con este proyecto de las luchas, no va a ser en autos, va a ser presencial, pero tenemos el espacio necesario para hacer este proyecto, y pues, juntos con fuerza manía, pues vamos a ver lo mejor, las nuevas carteleras. Perfecto, ¿dónde podemos ver las carteleras? La cartelera está en la página de Autocine Los Reyes, o en Instagram Autocine, y de igual manera, este, nos pueden seguir en las redes, ahí subimos carteleras de la funciones de la lucha, como decía. ¿Nada más tienes esa de Facebook o...? ¿Facebook o Instagram? ¿Ese es igual en Instagram? Ya saben, amigos. A ver, por ahí me dicen que les muestres tu pecho, a ver qué tal. ¿Cómo te vuelves tu... ¿Es un email? Para los que dicen que la lucha es falsa, ahí está, la prueba. Son los que no saben nada de lucha libre. Bueno, y también tenemos, eso es por parte de Autocine, por Samania Club, a partir del 19 de junio, vamos a estar haciendo funciones, va mi papá, va mi hermana, y vamos a hacer un gran cantante. Ahora, por medio del restaurante, tengo al Master Chef, que también ayer le tocó, ven, ¿qué Master? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!